Te busqué en otra ciudad, caminé por otras calles Sin saber que una vez, sin dudarme traicionaste Otros brazos y otros besos, con los que tú me engañaste Y hoy regreso a tu vida, para de una vez vengarme Hoy retomo mi lugar, a ser de nuevo tu dueño Y a mostrarte que mi amor, lo tomaste como un juego Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Te han faltado en estos años, todos esos dulces besos Que nunca te pude dar, y que aún los llevo dentro Mi venganza es muy simple, he vuelto a reconquistarte Si te vuelvo a besar, ni te animas a dejarme Y hoy me das tu corazón, y juras que vas a amarme Y pensar que alguna vez, me tuviste y me negaste Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Y ahora que tú has regresado, y hasta me entregas tu vida Si hoy entras en mi corazón, no encontrarás la salida Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que suelo Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Yo te vuelvo a enamorar, yo te vuelvo a enamorar, para siempre